Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión en particular hablaremos acerca de como podemos guardar la contraseña de facebook en nuestro teléfono móvil por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabrás facebook es una de las aplicaciones mas utilizadas a nivel mundial y lo cierto es que esta aplicación tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante ya sea para trabajar, comunicarnos, etc y de hecho en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de facebook para que aprendas a utilizarlo, configurarlo e incluso solucionar muchísimos problemas pero en esta ocasión queríamos hablar específicamente acerca de como podemos guardar la contraseña de facebook en nuestro teléfono para que así al momento de iniciar sesión automáticamente ya se inicie la sesión sin ningún tipo de problema y es que déjame decirte que es mucho más sencillo de lo que crees para esto simplemente vas a dirigirte a tu teléfono móvil y una vez acá en tu teléfono móvil lo único que debes hacer es venir en el apartado de la play store y una vez acá en tu teléfono móvil lo único que debes hacer es venir a la aplicación de google y acá vas a venir en la parte superior derecha en los tres puntos y vas a seleccionar la opción de configuración luego te vienes a la opción de administrador de contraseñas y acá te van a aparecer todas las contraseñas que tienes de google en este caso debes venir en la parte superior derecha en el apartado de configuraciones y ahora vas a habilitar la opción de sugerir que se guarden las contraseñas acceder automáticamente y las alertas de contraseña esto lo que va a hacer es que al momento de iniciar sesión en tu cuenta automáticamente te pida guardar la contraseña para esto debes iniciar sesión desde el navegador que supongamos que en este caso voy a escribir facebook y vas a introducir tu número usuario y contraseña que en mi caso ya está guardada por eso me dice para iniciar sesión con esta cuenta pero en tu caso lo más probable es que no esté guardada simplemente vas a colocar dicho correo electrónico colocas la contraseña y le das en iniciar sesión y lo más probable es que te diga para guardar la contraseña simplemente lo confirmas y listo como pudiste ver es bastante sencillo guardar las contraseñas en tu cuenta de google ya que simplemente debes habilitar la función que te mencioné anteriormente para que así tu teléfono o la cuenta de google vaya guardando cada una de las contraseñas si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós ¡Gracias!